Nosotros llevamos en la fase 1 nuestras fortalezas, nuestros apoyos que nos ha gestionado el señor presidente de la república y bueno, ya se está ejecutando algunos apoyos, pero la fase 2 es especialmente a desarrollar mejores oportunidades dentro de las comunidades y especialmente en el tejido social de algunas comunidades. Bueno, nosotros en este año hemos ejecutado solo el refuerzo presupuestario.